Ja 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 ja, Christian Tisca, la maldita 6-6-8 Hip Hop crudo real, Hip Hop obscuro versus desde lo más abajo un perro Hip Hop crudo, Hip Hop real, maldito y oscuro, pinche perro Hip Hop crudo, extraído desde lo más under, putos Hip Hop crudo y muy real, proveniente desde lo más under, desde lo más underground Somos los filósofos de las favelas, seres oscuros Que solo se la viven de noche a la luz de la luna También conocidos como subterráneos Los malditos hombres topos subterráneos desde lo más underground También conocidos como los malditos hombres topos Lo mejor es enamorarse y lo segundo es estar enamorado Lo peor es desenamorarse Pero todo ello es mejor que no haber estado enamorado nunca A veces no sabemos qué momento nos perdimos o dejamos de sentir Cuando dejamos de ver un corazón en cada ser Que cada especie es una expresión única Y sin igual de la belleza El amor, pero todo es parte del proceso Para volver a aprender a amar Abrazar Para volver a aprender a sentir Para volver a comprender La reestructuración de ideas y pensamientos Si simplemente la forma de ver la vida muchas veces duele Pero en muchas otras es necesaria Cuando vamos recordando que todos somos como el mar Arena, sal y agua Pero todo siempre dentro del mismo mar El truco está en fingir que no sabes nada Para ver hasta dónde es capaz de llegar la hipocresía Para ver hasta dónde es capaz de llegar la puta hipocresía Su puta y maldita hipocresía Cuando la gente habla a tus espaldas Cuando la gente habla a tus espaldas Recuerda que se tomaron un tiempo de sus patéticas vidas De sus patéticas vidas Para pensar en ti, para pensar en ti Debido a que el mundo está tan lleno de muerte y horror Intento una y otra vez Intento una y otra vez Consolar mi corazón Y recoger las flores Que crecen en medio del infierno Intento una y otra vez Consolar mi maldito corazón Y recoger las putas flores Que crecen en medio Del pinche infierno En medio del puto y maldito infierno Puto jodido y muy maldito infierno Hip hop crudo real Hip hop obscuro Versos desde lo más abajo Perro hip hop crudo Hip hop real Maldito y obscuro Pinche perro Hip hop crudo Extraído Desde lo más honde a putos Hip hop crudo y muy real